¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más! 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 ¡Luki! ¡Más! ¡Linda! ¡Vuelve ahí! ¡Vale, Luka! ¡Vale, Luka! ¡Vení! ¡Ojo cómo queda! ¡Ojo cómo queda ahí! ¡Vela Marta! ¡Vení! 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 ¡Que lo haga Rama, Pipe! ¡Que lo haga Rama! ¡Que lo haga Ramiro! ¡Vení! tienen un pulsoeldino que tapaban! ¡Vení! ¡Vení! ¡Jáline! ¡Vení! ¡Vení! Dale, 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 dale. Dale, dale, apretá, 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 apretá. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Sí, sí, venga. Arco, bordo. Tranquilo, tranquilo. Cuál es el pique, cuál es el pique. Cuidado. No sé, cómo va. Dale, 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 dale. Bien. Bien, no me la chuca. Bien, está bien, bien, bien. Bien, está bien. Dale, chica, agarremos la pelota. Vamos, empiezo. Dale, dale, lechuva, detente. Guapo, Ayargo. Dale, juega, rápido. Dale, Dani. Dale, Dani. Llegando. Llegando. Dale, Dani. Dale, 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 Luqui. Dale, amigos, va para adelante, dale. Ven, Nacho. Estoy, estoy. Por Dani. Vesta lateral. Dale, dale, dale. Dale, dale, macho. Dale, dale, dale. Luzqui arriba. Arren uno. Bosqui arriba. ¿Vale? ¿A más juegas? ¡Bien! 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 Dale, dale, dale. Picale, 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 picale. Pipe, voy bien. Pipe. Vamos, pica, pica. Dale, dale, dale ahí. Vamos a para afuera. Vamos, pica, pica. Vamos, pica, pica. Dale, dale, dale. ¡Vamos! ¡Vamos, tirá, la compañía! ¡Vamos, tirá, tirá! ¡Bien, hermosa! ¡Atrás! ¡Santi, sentís! ¡Bien, dale! ¡Ya está aquí! ¡Bien! 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 Gordo atrás, gordo atrás A ver si ayudamos, si ¡Sí, sí! ¡Bamos, Dani, Gosti, nos movemos! ¡Dale Gosti, wait! Gosti, Gosti ¡Bien, dale! Metel, dale ¡Alar ya la pelota, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, comemos acá, comemos acá, no bajamos tanto. Más corto, más corto. Más corto, vamos. Pipe, Pipe. Cerca, cerca. Opa, y el 8. ¡Rama! 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 ¡Rama, la espalda! ¡Una, más! ¡Rama, la espalda! ¡Rama! ¡Mundo C! ¡Húndese! ¡Fuera! 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 ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, Racing! ¡Es para algo que son todos! ¡Vamos, Racing! ¡Dale! 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 ¡Vale, Belote! ¡Dale, Belote! ¡Dale, Belote! ¡Dale! ¡Qué pasa! ¡Vamos, Dani, vamos! ¡Vamos! ¡Aúl! 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 ¡Larga, larga! ¡Aúl! ¡Sí, Sama, Cuchá! Sama, Cuchá. ¡Aúl! ¡Aúl! ¡Joder! ¡Aúl! ¡Anda, regla, Talukia! ¡No la esperes, anda! ¡Dale, dale, vamos! ¡¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Ven, Talukia! ¡Ven, Talukia! ¡Ven, Talukia! ¡Ven... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya va, acha! ¡Ya va! ¡No va, juega! ¡Vamos! ¡Dale! Hay que volar! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡No queda! ¡No queda! ¡Alto! ¡No queda! ¡Alto! ¡Vamos! 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 ¡De vuelta! ¡Cambio, juez! ¡Dani! ¡Dani! ¡Bauti! ¡Ey! ¿De qué hacen inventos? ¡Que lo saque el 4, el lateral, boludo! ¡Sos en 3! ¡Estás el invento, boludo! ¡Estás el empanado! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Sáquen ahí! ¡Ayudamos! ¡Salimos de atrás! ¡Salimos a buscar el partido! ¡Vamos! ¡Vamos, Bosqui! ¡Entraste recién! ¡Vamos a correr, eh! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos, Mosqui! ¡Pará, pará! ¡No se apurés! ¡Pará! ¡Que no hay nadie! ¡Está Lucas solo! ¡Che! ¡A ver! ¡Con un delantero solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vá hándalo! ¡Vá great! ¡Vá toco! ¡Vá! ¡Vá hotoa! ¡Batta! ¡Batta bajate! ¡Batta bajato! ¡B ontá bajate! ¡B� es bajato! ¡Muy bien! ¡Con la aguja toda! ¡Vángalos blamar! ¡Ajue! ¡Ajue! ¡Mama! ¡Vale, dale, dale! ¡Ajue, dale! ¡Ajue! ¡Dijo que no salía, pues! ¡Le salió League de Rams! ¡Gracias! Aguantemos ahí ¡Vamos Dani! ¡Vamos Racing! ¡Vamos! 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 ¡La llevamos al fondo! ¡Nunca juegas si te gusta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Mosky! ¡Marcamos! ¡Marcamos! ¡Encimamos! ¡Vamos Mosky! ¡Seguilo! ¡Vamos! ¡Seguilo! ¡Sin FAU! ¡Marcamos! 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 ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, el lateral, rápido! 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 ¡Vamos! ¡Van a irnos! ¡Va, caro! No pases más. ¡Rama! No pasas más, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sanimos lugares! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Larga, largamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abre acá! Vamos Lucas Solta la pelota Señor, ya se los pedí tres veces Cármese, vaya para aquel lado ¿Estamos de acuerdo? Se los pedí por la cámara Ahora se los pido por los chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!